¡Seguimos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Eh! Che, con un negrito simpático ni que baila chevere Baila a cualquier ritmo y es un buen porro hasta un rock and roll Con un negrito simpático ni que baila chevere Baila a cualquier ritmo, baila jalao y hasta cumbio Que da cheremo a su baile, sufririta y huepa que Siempre comienza el baile Bailando charanga a la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa la rompa con música viva sufririta y huepa, yeah Bailando charanga a la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa la rompa con música viva sufririta y huepa, yeah Bailando charanga a la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa la rompa con música viva sufririta y huepa, yeah Bailando charanga a la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa la rompa con música viva sufririta y huepa, yeah Un parque precoz perno se le gusta bailar a él La salsa la rompa con música viva sufririta y huepa, yeah Me gusta, cuando pasas rumbo al trabajo tan linda y fresca por la mañana Me gusta, cuando te haces y no me miras y me provocas Me gusta, cuando te hablo y tú me contestas diciendo Me gusta, cuando te hablo y tú me contestas Y solo espero ver tu respuesta para invitarte a bailar la guía Y gritarme con mis versos, que veo en tus redes como un baboso Esperando que no se mata, para bailar hasta la madrugada Y gritarme con mis versos, que veo en tus redes como un baboso Y esperando que no se mata, para bailar hasta la madrugada Y gritarme con mis versos, que veo en tus redes como un baboso Y gritarme con mis versos, que veo en tus redes como un baboso Me gusta, cuando pasas rumbo al trabajo tan linda y fresca por la mañana Me gusta, cuando te haces y no me miras y me provocas Me gusta, cuando te hablo y tú me contestas Cuando te hablo y tú me contestas haciendo muecas con tu sonrisa Me gusta, y solo espero ver tu respuesta para invitarte a bailar la guía Y gritarme con mis versos, que veo en tus redes como un baboso Y esperando que no se mata, para bailar hasta la madrugada Y gritarme con mis versos, que veo en tus redes como un baboso Y esperando que no se mata, para bailar hasta la madrugada Y hoy nomás, y nos vamos hasta el barrio de San Fernando, California Se aproxima el viernes, y el cuerpo lo sabe De seguro se va a poner de catego bueno el rebanes Me regolarse, tengo que hidratarme Necesito descanso y de todas las broncas desafanarme Estoy puesto, digan que hay que hacer Digan rana y salto, como quieran quiero Hay que dar el rol, y unos tragos pa' el relax Quieren tomar whisky, de kilo o cerveza Si quieren mezcal, lo que sea a mi me da igual El fin de semana es pa' piscar, a mi no me importa en que lugar El viernes y sábado haremos un carnaval Y no me la voy a curar, y se agarro viada que mata Calamos la banda y nos volvemos a enfiestar Se aproxima el viernes, y el cuerpo lo sabe De seguro se va a poner de catego bueno el rebanes Me regolarse, tengo que hidratarme Necesito descanso y de todas las broncas desafanarme Estoy puesto, digan que hay que hacer Digan rana y salto, como quieran quiero Hay que dar el rol, y unos tragos pa' el relax Quieren tomar whisky, de kilo o cerveza Si quieren mezcal, lo que sea a mi me da igual El fin de semana es pa' piscar, a mi no me importa en que lugar El viernes y sábado haremos un carnaval Domingo me la voy a curar, y se agarro viada que mata Calamos la banda y nos volvemos a enfiestar El fin de semana es pa' piscar, a mi no me importa en que lugar El viernes y sábado haremos un carnaval Domingo me la voy a curar, y se agarro viada que mata Calamos la banda y nos volvemos a enfiestar Y voy a dedicarla para mi compa Recorrerlo a Remachos Salud compa Y de nuevo Chata, a velar con la banda Musichos, música Hay unas chicas que usan mini palda Poden escrita y bota grande al salir A esos bailes no le tocan quebradita Los chicos bandas se vienen a divertir Y los muchachos por su parte se preparan Cuantas conquistas hoy me voy a conseguir Pago pideado como tines y te gana Las chicas bandas no se van a resistir Chicos bandas Chicos bandas Chicos bandas Ellos se encuentran en todo nuestro país ¡Ánimo! Oye compadre de que pasa esa muchacha Eso es celoso, yo la quiero para mí Ser me preciosa bailando con mini palda Pobre que santo me la vas a destruir ¿Cómo es posible que esa niña tan bonita Con ese feo ya se quiera divertir? Ahora comprendo como son los chicos banda Que solamente se vienen a divertir Chicos banda Chicos banda Chicos banda Ellos se encuentran en todo nuestro país ¡Sabor! ¡Sabor! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Y tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Y tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Que me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Que me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Pretenciosa Creída Y además Ridícula Tú sueñas con amores de esos de la televisión Tú sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción Pero todo esto es ficción Donde solo ves lujos y emoción Pero todo esto es ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman ¿Sabes qué? Eres mala ¡Ahhh! Música Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto le contestan, si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar, que señací de su suegra Para poderme encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Eh, bueno y más y menos Y la boquita de un hipopótamo Eh, bueno y más y menos ¿Han visto cómo mira una loca? Eh, bueno y más y menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta a casa, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es el diablo que le gusta el rock Señor, este es un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto le contestan, si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar, que señací de su suegra Para poderle encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Eh, bueno y más y menos Y la boquita de un hipopótamo Eh, bueno y más y menos ¿Han visto cómo mira una loca? Eh, bueno y más y menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta a casa, le gusta el box Es comunista, es espiritista El diablo que le gusta el rock Yo les suplico a quien se le encuentre Que le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Y hoy les pido hagan realidad Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Porque yo no la quiero, no, 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 no A mi señora no la quiero No, 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 no A mi señora no la quiero, no, no A mi señora no la quiero No, no, no Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríceme para saber que te siento mía Y entrégate por amor, vidita mía Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces hierbo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme y entrégate Bésame, abrázame y acaríceme Entrégate por siempre Hoy no más Báile al rey Abrázame, abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces hierbo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme Entrégate, bésame, abrázame, acaríceme Entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme Entrégate, bésame, abrázame, acaríceme Entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme Entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme Entrégate, bésame, abrázame, acaríceme Entrégate por siempre Música Hola que tal, la chumita bonita Te quiero hablar, de lo que siento yo En mi corazón, nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera en que me puedas querer En mi corazón Tengo una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera en que me puedas querer Chiquita bonita, que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera en que me puedas querer Querer Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quince mil nuevos pesos valía Juan Marta era aguerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil de los nuevos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito Yo me río Yo me río de la acordada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Vamos dos No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Ha llegado la hora De hacer el bien No, 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 no Vamos todos juntos Vamos todos juntos Y ya verán que bien A largo cuidaremos Los animales también Esmo que evitaremos Esmo que evitaremos Y el agua ahorraremos No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Vamos dos No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Una verdad es clara Nadie es más que nadie Respeta a todo mundo Y ya verás que bien Ya no nos destruyamos El mundo contaminamos Afina tu automóvil Con hechos solo cambiamos Música Al gobierno sugiero La forma de cambiar Empiecen por lo primero Eduquen el pensar Mujeres semidesnudas Anuncian tabaco y vino Así los niños del mundo Educan su camino Música 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 No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así Música 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 No, 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 yo no puedo seguir siendo así No, 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 no No, 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 no Casi mira me hacía señas para que yo le invitara Casi mira me hacía señas para que yo le invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara ¡Qué rico! Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Echa parrape de visca y con jefando camina Con el lobo está mirando y con el otro casi mira ¡Cállate, cállate! ¡Y así baila mi casi mira! ¡Rico! Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indina se caloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indina se caloneaba Pues tenía una patraco que casi mira se la diaba Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Echa parrape de visca y confía cuando camina Con el lobo está mirando y con el otro casi mira ¡Arre machos! ¡La reina de las bandas! ¡Y su majestad! ¡Mi banda y me tirano con ustedes! ¡Arre! Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Echa parrape de visca y confía cuando camina Con el lobo está mirando y con el otro casi mira ¡De bolita! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Pasadilla Corona! ¡Y esa es la energía, compadre! ¡Pasadilla! ¡Y esa es la energía, compadre! ¡Y esa es la energía, compadre! ¡Pasadilla macho! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero No podía despreciarme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo canisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Divinidad ¡Esань, monta por tu show! ¡Es localsu dess died! ¡Es dulz, capitaca! ¡Es dulz, capitaca! ¡Es dulz, capitaca! ¡Es tu chulada ¡Es fin! Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella Y no podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerzas cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito que aquella noche perdiera Y esta canción va dedicada para mi padre con todo el cariño del mundo Y ahora en el bonito padre, padre macho Dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero a mí me dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Con muerte ingrata Te llevó el tesoro Te llevaste lo que era tu y yo Y desde entonces el árbol se secó Para mi madre Para mi madre Para mi madre Con todo mi corazón Y para mi padre Que tanto recuerdo Me dejó A regar el macho Y dichoso el árbol Que da de distintas flores Que da de distintas flores Y desde entonces el árbol Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Con muerte ingrata Te llevaste lo que era tu y yo Y desde entonces el árbol se secó Podrás cambiar de nombre De patria y de todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los pies lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Podrás correr el mundo Vivir a escondidas Cubre con mil caretas La vida La vida es la vida La vida mi vida Pero por más que corras Que huyas Que cubras La huella de mis besos Tendrás en la vida Tendrás en la vida Tendrás en la cara Llegarán otros besos Tendrás en la vida Tendrás en la vida Tendrás en la vida Podrás correr el mundo Tendrás en la vida Tendrás en la vida Tendrás en la vida Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Tendrás en la vida 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 Que nos acusen, que sigan diciendo, que todo lo nuestro no debe seguir. Si nos queremos, así lucharemos, por nuestro cariño, no dejes de llorar. Deja, que sigan diciendo, que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy. Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo, es porque no saben, lo que es amar. Si nos queremos, tú y yo, deja, deja que sigan diciendo, que hablen, que critiquen, de ti y de mí. Deja, que sigan diciendo, que hablen, critiquen, todo el amor. Que yo te doy, deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo, es porque no saben, lo que es amar. No sigas llorando, no sigas sufriendo. No sigas llorando, no sigas sufriendo, no sigas llorando. Y no sigas sufriendo. ¿Cómo estás, amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido, hoy nos vemos sin querer. Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? He cambiado la ciudad ¿Y de ella qué me cuentas? Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que veo en la misma copa Que uso en la misma ropa Que veo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Dónde están los enamorados? ¿Qué se grita? ¡Vamos a la mano con nosotros! ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se han ido Nos volvemos a encontrar Nos esperabas encontrar Con el par de bolsas rotas Un orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? Pero ya que me cuentas, si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella, que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Y dile que soy triunfador No se lo digas a ella, que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Pero que siga pasando en esta noche y siga disfrutando Y oigo en la manita arriba, la manita arriba dice ¡Eh! 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 Ayer famoso día se lanzó la caballería junto al lucho a ti Pero la chica en los sindotes y hasta su nuevo temblorosa empezó a decir No señora Pache no me pegó usted ¡Oh! Hoy que señora Pache pues me va a dolir Yo no quería venir sabía que me iban a fundir pero me dijo mi mamá Ándale cuisillos ¡Vete a luchar! ¡Eso! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Qué bonitas! Con la manita arriba, 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 arriba Y toda la raza de este lado Todos en la lucha demostraron que en fieles hay un gran valor Todos menos uno que con voz sonorosa no dejaba de decir No, señora Pache, no vine a pelear Oye, señora Pache, vamos a pactar Si hoy se quiere, me puedo ir Pues tengo una cita a las seis No me gustaría llegar Ni muerto ni rapado, ¿cómo se me va a dejar? Y la raza ambientada, la raza ambientada, dice Y la raza de la desierta Quisiera hoy mirar Verás el más allá Para saber que me abordecerás Saber lo que al futuro pasará Si la voy a olvidar Si la voy a olvidar Y no sufrir al recordarla Otra vez Si por día vencé La timidez que llegó Para entregar mi alma Y volver a amar Como a ella y yo la ame O si acaso seré Un ermitaño Tal vez Un loco solitario Se pierde Y borré Del llanto Por quererte Compañero Compañero por favor Un aplauso fuerte Para toda esa gente Que estuvo al pendiente De nuestras redes sociales En el Facebook Live Y este programa Que se llama Hashtag Me quedo en casa Con mis pequeños De Showcase Míralo Muchas gracias nuevamente Gracias por compartir Nos quedamos Muy, muy felices Pero también Con muchas ganas De seguir compartiendo Nuestra música Pero no se pierdan Todos los shows Que se llevaban A pequeña música Les agradecemos infinitamente Les llevamos la música Desde Guadalajara, Jalisco Hasta su casa Bueno, no cabe más Ahora sí que Recalcar las recomendaciones Que nos dan Las autoridades Todas, todas Las que sean necesarias Hay que hacerlas A quedarse en casa Si no tiene que salir A la calle Pues las guardes En casita Hay que cuidar A los adultos mayores A los pequeñitos Y bueno Pues sabemos Que tenemos que trabajar Pero también Hay que cuidarnos mucho Y esperemos en Dios Que esto ya pase Por bien Por bien de la humanidad Que así sea Compañeros Gracias Gracias por llegar Aquí temprano Gracias por estar Aquí al pendiente Yo los voy a aplaudir A mis compañeros Ahora sí que me ayudas A aplaudir fuerte a ellos Con mucho gusto Y ustedes muchachos A todo nuestro público También que nos está viendo Muchísimas gracias Sigan al pendiente De las redes sociales Porque hay más Showcase Hasta la próxima Pequeños Música 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 Año tal vez Un loco solitario Se pierde el borde del llanto Por querer, querer Gracias a muchos Hasta la próxima, gracias A los pequemamis Mi vida la he vivido siempre Sobre un escenario Cantándole a las emociones De mi corazón Abriendo siempre mucho el alma En todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso Así soy feliz Será que cuando estoy cantando Me olvido De todo Quisiera siempre estar cantando Y no recordar Que cuando más te necesito Tú me abandonaste Porque si yo te daba todo Me pagaste así Me pagaste así Y te vas a morir De llanto y dolor Como me estoy muriendo Y tarde vine a darme cuenta De lo que valía Bien dice que el amor El amor ciego es una gran verdad Y ahora De aquel Mujer infiel ¿Quién te va a poner El mundo a los pies El mundo a los pies Como yo lo hacía? Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir De llanto y dolor Como me estoy muriendo Y con las manos arriba Se puede, se puede Manos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Amiga Show Música 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 De repente Has cambiado de opinión Ya no dices Que conmigo eres feliz Música 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 Antes te inventaron Otro de esos cuentos en donde me dicen Que ya no te amo Que solo te busco para divertirme Vas a ser un buen rato Que no comprendes Que quieren separarnos No te derribas Y desconfíes que yo te deseo Como el primer día Y en mis adentros me digo a mi hijo Que tú eres mi vida Y es que te amo Día con día ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!